Hola a todos, hoy les traigo un shot muy tropical, pero muy ideal para estas fiestas patrias. Así que si quieren sorprender a sus amigos con un trago, este es el shot ideal. Así que, hagámoslo. Lo primero que tenemos que hacer es agregar granadina. Otra parte, en otro vasito, agregaríamos crema de coco, rom de coco, listeamos, muy lento, agregamos la capa blanca a la granadina. Y terminamos con licor de melón. Y aquí lo tienen el shot tricolor. Como ven es un shot muy colorido e ideal para este 15 de septiembre Espero les haya gustado y como saben suscríbanse y nos vemos hasta la próxima Salud